Hoy vamos a preparar una de esas recetas fáciles y muy resultonas de hacer Un pollo al horno con una deliciosa guarnición Y para ello comenzamos pelando unas patatas Después las cortamos en unas rodajas no muy gordas De alrededor de un centímetro de grosor Y colocamos las rodajas en el fondo de una fuente para horno Donde vayamos después a asar nuestro pollo Después preparamos la cebolla La cortamos por la mitad y le quitamos la parte del tallo Y ahora por la misma parte del tallo la pelamos La cáscara saldrá con mucha facilidad Una vez pelada la cortamos en juliana O lo que es lo mismo, en tiras finas Y ponemos dichas tiras encima de la patata que ya habíamos colocado antes Después le ponemos a todo un buen pellizco de sal Y después pimienta molida La mejor especia del mundo Ahora colocamos encima el pollo Yo he elegido unos muslos completos Pero si lo prefieres, podrías colocar directamente un pollo entero Mojamos bien con un vaso de agua Para que el pollo no se reseque en el horno Y a cada muslo le añadimos un chorrete de aceite de oliva Auténtico oro líquido Añadirá mucho sabor al asado Si no tienes de oliva, que en algunos países está complicado comprarlo Puedes sustituirlo por aceite de girasol Después salpimentamos nuestro pollo Y para darle un toque especial Añadimos un poco de tomillo seco encima El tomillo le da un toque brutal al asado Y con esto, al horno con ello Lo metemos previamente calentado a 200 grados centígrados Calor arriba y abajo Con esto de poner la guarnición abajo Vamos a aprovechar los juguitos que suelta el pollo Que se van a mezclar con la patata y la cebolla Y tendremos una mezcla de sabores explosiva Pasados unos 20 minutos Cuando el pollo esté dorado Lo vamos a sacar del horno un momentito Y vamos a darle la vuelta uno a uno a cada muslo Si en vez de con muslos lo haces con un pollo entero Simplemente darle la vuelta a todo el pollo Y hecho esto, de nuevo al horno Que no pase frío Otros 20 minutos hasta que esté bien dorado Si te gusta, por favor, dedito arriba Que con este sencillo gesto me ayudarás muchísimo a hacer más vídeos